¡Suscríbete al canal! Claro, una novia de Emilio sentada en esta mesa. ¿Y con lo noviero qué ha sido Emilio? Perdón, pero las mujeres antes de Rosario no han sido novias. Solo han sido amigas. Pero sí han sido muchas. Pobrecitas. A todas... ¡Mamá! De todas maneras, Emilio y yo no somos novios. Todavía. Lo tengo en periodo de prueba. Me parece muy bien que lo piensen muchachos antes de cometer un error. Sí, señora. Yo no quiero cometer ningún error. Emilio nos dijo que estabas estudiando no sé qué cosa de... ¿De qué es, Emilio? De... Bueno, ya. Ya, que es la preguntadera. Párenle, pues. Después va a dar suficiente tiempo para que Rosario les cuente su vida. De todas maneras, no hay mucho que contar. ¿Pero qué? ¿Estás estudiando o ya estás trabajando con tu papá? ¿Con mi papá? Emilio nos contó que le va muy bien. Es que con la situación del país a los abogados les va muy bien. Disculpe, señora. ¿Me podría decir dónde queda el baño? La segunda puerta a la derecha, mi hijita. Por el corredor. ¿Y ustedes qué? ¿Es que piensan confesarle aquí en la mesa o qué? ¿De dónde sacaste a esa mujer, Emilio? ¿Qué pasa con ella? Por Dios, Emilio. ¿Por Dios qué? ¿Crees que somos ciegos o que nacimos ayer? Bueno, ya. Tenemos esta conversación para después. Pues me parece muy bien porque no la han dejado ni comer. ¿Comer? ¿No la has visto? Si ni siquiera sabe comer. No sabe comer bien a mí, eso es lo que importa. ¡Respeta, mocoso! Disculpe. Lo que quedaba en la segunda puerta no era un baño. Era un clóset. Qué tan elevada yo. Es que con tanta cosa. No se preocupe. Igual hice lo que tenían que hacer. Disculpe en el charquito. Rosario. ¡Rosario! ¡Rosario! Rosario, ni no te vayas, vení. ¡Déjame!